Ah, qué rica la granada. Muy bien, pues continuamos con más de las telenovelas. Fíjense que en Amor de Barrio, Paloma tomará una difícil decisión que sorprenderá a Daniel. Chequen lo que pasará hoy viernes. Qué decisión. Tú podrás ser muy rico. Podrías comprarte lo que se te dé la gana. Pero ¿sabes qué? Jamás podrás comprar la felicidad de Paloma. Esa es la diferencia entre tú y yo. Si realmente amas a Paloma, déjala ir. Ya sé que tienes motivos de sobra para estar furiosa conmigo, pero necesito que hablemos. Necesito que me hagas un enorme favor. Me urge ver a la mamá de Laura, pero nadie debe saberlo. Voy a luchar por Daniel con uñas y dientes y nadie se va a interponer en nuestro camino. Nadie. Yo ya estoy cansada, Daniel. ¿Tú no? Rosa. Soy Ariel. Muy bien, permane. Qué dramatismo. Es que es final de viernes, papá. Es que son viernes. Pues sí, hay que terminar en alto. Ándale. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.